qué onda mi gente de hoy les traigo los camuflajes de oro y un camuflaje platino bueno les tengo ahorita la previa que tengo un camuflaje platino de la casbol 541 como lo pueden ver ya le sacamos el platino ya le sacamos el dorado también vamos a echar miren tenemos el dorado como pueden observar ya tenemos el dorado la casbol 541 también le tenemos el platino ya vamos a mostrar todos los fusiles de asalto con su camuflaje el camuflaje dorado de la de la m 13 bella bello hermoso precioso chula bella no les traigo tenemos la m 13 de la casbol vemos la m16 que me costó un montón sacar el dorado como pueden ver la tenemos la bella preciosa m16 el color fue una preferida fue la mejor para mí pero el fusil de es 55 56 que también le sacamos el dorado los 8 skin dorados los camuflaje dorado la es más 556 también creo que la tengo bellas preciosas todos estos fusiles de asalto en dorado un poco sacar el orión para un poco sacar el el proceso tenemos acá la de oro de la casbol 556 567 perdón 656 62 casbol 6 perdón casbol 762 los camuflaje dorados los camuflaje dorados le hemos metido bastante caña pero no como debería el otro estado ya que se sabe que es el petróleo y el otro organismo es casi el equipamiento que si estaba el otro y el otro asalto con su camuflaje vamos a verlo te fabul y la foto es un caña de tiempo que lo que es el otro es tu cual de las vellas que no hay todos estos tipos de batallas son las partes que pueden ver si en la zona vamos a poner un camuflaje la preciosura vamos a poner la pantallita la vamos a poner el vestido grande la vamos a poner un poco mas un poco mas un poco mas la vamos a poner el noni ya ven chavales tenemos 8 camuflajes dorados que si te gusta este contenido si quieres que traiga el platino en el resto de los oficiles de salto suscribete activa la campanita like, comente, comparte y claro que te lo traigo asi que nos vemos la proxima quien te hablo fue tu pana, tu brother djcoso, nola, aqui en youtube en tiktok soy badberkill en tiktok soy djbernola asi que nos vemos pronto mi gente bye, bendiciones chau 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 Gracias por ver el video.